Bueno, pues como ven, nos encontramos en la capilla del Sagrario de la Parroquia de Nuestra Señora del Mar y nos encontramos con su párroco, don Héctor Hugo. Buenas tardes, Hugo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí vamos a hablar de ciertos temas, pero sobre todo porque la gente se está preguntando de cómo van las gestiones de esa imagen de ese Cristo resucitado. ¿Qué novedades tenemos sobre el tema? Bueno, pues bueno, sí, una de las novedades que tenemos es el entusiasmo de las personas, la vinculación que la población de Ila Cristina está teniendo con el resucitado. Muchas personas ya me preguntan que cómo participan, que cómo ayudar a la Comisión Pro Resucitado, y sobre todo porque estuve viéndolo hace una semana y pues está muy avanzado, está quedando precioso, todavía no le podemos sacar foto, como tú sabes, pues los imagineros se cuidan de eso hasta que no esté terminado. Pero yo le he puesto más o menos un cálculo y espero que en tres meses ya esté llegando el resucitado Ila Cristina. En tres meses. Todavía tenemos un saldo por pagar, ciertamente, realmente es poco, 5 mil euros para la obra tan preciosa que está quedando, está quedando hermosísimo. Y sobre todo que ya Ila Cristina empieza a vibrar, empieza a sentir que ya es una realidad, pues, tener el resucitado en Ila Cristina y que en la Semana Santa del 2024 ya podamos contar con una procesión con el resucitado para celebrar esa gloriosa resurrección del Señor. Entonces, lo que es la talla de dicha obra, que recordemos que se está realizando por el imaginero sevillano Jesús Cepeda, según nos comenta usted, en tres meses puede estar la talla finalizada. En tres meses ya puede estar la talla finalizada y ya estaríamos trayéndola a Ila Cristina y, bueno, y posteriormente, pues, sería su bendición y ya para presentarla junto con todas las hermandades y con las tres parroquias, ¿no? Recordemos que la motivación para este resucitado aquí en Ila Cristina es que llega la Semana Santa y todo queda con la muerte de Cristo. Sí celebramos la resurrección, celebramos la Vigilia Pascual del sábado, ¿no? Pero, como sólo decir yo, somos una población o somos una cultura iconográfica que las imágenes nos refieren a Dios, nos llevan a Dios y realmente el isleño veía que la Semana Santa quedaba inconclusa, que quedaba un vacío, que hacía falta algo, ¿no? Y al estar comentando, pues, muchas personas fieles de la parroquia, también de hermandades, esta situación, digo yo, que ciertamente hace falta un resucitado para la Semana Santa. Entonces, este Cristo resucitado se manda a realizar, se manda a hacer a este imaginero Jesús Cepeda precisamente por esa motivación que Isla Cristina, la Semana Santa de Isla Cristina necesitaba un resucitado precisamente para llevarnos a esa glorificación del Señor del Domingo de Resurrección y que esperemos que lo podamos tener precisamente en culmen de esa Semana Santa procesionando por las calles de Isla Cristina. Entonces, si hablamos en torno a unos tres meses, se supone que en los meses de junio, julio, la imagen podría estar ya entre nosotros. ¿Ya se tienen planificados los plazos y lo que es la bendición de la imagen, etcétera, etcétera? Bueno, los plazos para la bendición de la imagen todavía no lo tenemos programado, pero sí, ya sabiendo que en tres meses estaría la imagen aquí en Isla Cristina, entonces, un mes antes aproximadamente empezamos a programar todo lo que es los actos, el evento de bendición y mirar qué actividad vamos a hacer, si lo vamos a sacar por algún sector, ¿no?, como de bendición e inauguración del Cristo y para que la población lo vaya viendo, lo vaya conociendo. Igualmente, ya también empezamos a organizar la parte donde Él va a estar, en la piana, en el retablo, ¿no?, que habría de llevar el resucitado en el lugar. La sede donde estaría el resucitado es la parroquia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, sin embargo, es para la Semana Santa Islenia, ¿no? Entonces, estaría en conexión, en comunión con las tres parroquias, los fieles de las tres parroquias, de todo Isla Cristina, igualmente en vinculación con las hermandades, quienes apoyarían precisamente en conjunto, procesionarlo, porque sería el culmen para todas las hermandades, la resurrección del Señor. Entonces, según dice usted, el mismo día que la imagen se bendiga, se está planteando que recorra ciertas calles de lo que es nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo sería lo que planteo yo, es que salga, haga un recorrido y que vaya hasta la parroquia de los Dolores y que de pronto venga aquí a la parroquia del Mar y luego regresar. Puede ser que salga, haga una procesión, hasta la parroquia de los Dolores, pernote ahí, dentro de la parroquia de los Dolores, luego salga a la parroquia del Mar, pernote en la parroquia del Mar y luego salir al día siguiente nuevamente al Gran Poder, al lugar donde ya va a estar esperando la Semana Santa. Esperando, si Dios quiere, la Semana Santa del 2024. 2024. Como ya estuvimos hablando, en el mes de septiembre, de momento no se tiene previsto crear ninguna hermandad de resurrección, sino que las mismas hermandades se van a encargar, digamos, de la gestión tanto religiosa como anual de lo que es la imagen. Entonces, entenderíamos que esa procesión del 2024, ¿qué hermandad sería la encargada de gestionarla ese año? Pues bueno, todavía no te lo podría decir, ¿no? Bueno, estamos ahora con la Comisión Pro Resucitado y pues ya en su momento, ya entonces se hará un cronograma, nos reuniremos con los hermanos mayores, nos reuniremos con consejos parroquiales, de tal manera que ahí entonces se organice la forma como se habrá de definir como cada año qué hermandades se encargarían de organizar la procesión, aunque es vinculante todas las hermandades en esa procesión, porque sería el culmen tanto de las hermandades de penitencia como las de gloria, teniendo en cuenta que es ese momento de la resurrección del Señor, el día domingo de resurrección del Señor, que es ya un domingo de gloria, entonces es el vinculante entre la penitencia y la gloria, las hermandades de penitencia y las hermandades de gloria. Entonces sería un enlace precisamente para todas las hermandades de la Cristina y sería vinculante con todas las hermandades, ahí estarían todas las hermandades, las de gloria y las de penitencia. O sea, que la gestión de esa procesión anual se encargarían tanto las hermandades de penitencia como todas las hermandades de gloria y la Cristina, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que todos los costaleros que han cargado las imágenes del Señor, de las tres caídas, del yacente, del gran poder, del Cristo de la humildad, la victima de la maldura, que la han llevado en penitencia, puedan ese día celebrar la resurrección del Señor con gloria. Hemos cargado, pero ahora estamos liberados ya, porque ya resucitó, y las que son hermandades de gloria, entonces se ratifican y dicen, estamos con el resucitado, porque somos una hermandad de gloria por el resucitado, porque si no hubiese resucitado Cristo, no existieran hermandades de gloria, porque realmente eso es lo que significa, ¿no? La gloria significa resurrección de Cristo. ¿Se ha planteado ya para ese 2024 la procesión que se haría por la mañana, por la tarde? Estamos planteándola, todavía no se ha definido nada, pero estamos planteándola que sea por la mañana, a ver si en ese 2024, esa Semana Santa, podría salir una procesión entre 11 o 12 en la mañana, y hacer ese recorrido, ¿no? Precisamente que recorra, de pronto, sectores de las tres parroquias, ¿no? Y que, lo cual, todos como una sola iglesia, una iglesia unida ni la cristina, tres parroquias pero una sola iglesia, ¿no? Una sola familia de fieles en todo el pueblo, acompañemos y celebremos la resurrección de Cristo. Recordemos que la financiación de dicha talla ha sido íntegra por los fieles y devotos, ¿no? De las tres parroquias. Sí, de fieles y devotos de las parroquias de la Cristina, los fieles más sencillos, aportando, principalmente han aportado la gran mayoría del gran poder, del gran poder, pero son fieles de todas las parroquias, porque son gente que van precisamente a eso, ¿no? Van al gran poder para preguntar y para querer dar su granito de arena por el resucitado, de los dolores, de aquí, de la parroquia del mar. Pero, como te digo, la gran mayoría ha sido del gran poder. Pero lo más precioso es que es fieles del común, fieles que no están en ningún momento empoderados, ¿no? No, personas sencillas, personas sencillas han querido colaborar con el resucitado, están pendientes por amor y que han manifestado, los fieles todos, hacía falta en Ila Cristina la procesión con el resucitado. Imaginamos que tienen un contacto permanente con lo que es el imaginero que está haciendo la talla, ¿no? Con Jesús Cepeda. De hecho, comenta usted que hace una semana que han estado allí visitando. ¿Cuándo tienen más o menos así estimado la siguiente visita a ver dicha talla? Bueno, en unos 15 días, antes de una semana, a ver, creo que el jueves antes del viernes de Pasión estaría yendo a Sevilla para nuevamente mirar cómo va y todas esas cosas. Una visita, sí, realmente. Y ya después de Semana Santa, pues volvería. Estamos yendo por ahí unos cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Tampoco el mismo anhelo de que esté rápido aquí el resucitado hace que vayamos muy seguido. Pero verdaderamente que es una obra preciosa. Eso le voy a pedir. Hasta donde usted nos pueda decir, avántenos un poco de cómo es, dicha imagen. Bueno, es una imagen, digamos que es una imagen esbelta, no es voluminosa, y que es un Cristo que está precisamente espiritual, inspirado, que va lanzándose, pues, resucitado hacia las nubes y con una actitud de vuelo, ¿no? muy preciosa. Y como te digo, esbelto. O sea, no es voluminoso, no es gordo, no es trabajado muy a la parte meramente humana, sino que es artístico. Pero con un rostro y unas expresiones y con la misma figura de las heridas muy reales, ¿no? Que lo llevan a uno a confrontarse con aquel momento que Cristo resucitó verdaderamente y así como le dijo a Tomás, aquí están mis llagas, mete el dedo en mi costado, mete el dedo, tu dedo en mis manos, de tal manera que sé que le va a gustar al pueblo y leño y yo realmente estoy maravillado. Es una obra preciosa y todos la van a admirar, vosotros la vais a admirar y va a ser un ícono, un ícono para ir a Cristina. Pues, si todos los plazos se cumplen, en torno al mes de junio, julio, tendremos el resucitado ya en nuestro pueblo, se bendecirá, recorrerá, aún no se sabe todavía qué es calle o qué es zona de lo que es Isla Cristina y, si Dios quiere, procesionará la Semana Santa del 2024. 2024. Ese es nuestro deseo y nuestra alegría y poder celebrar todos la gloria del Señor resucitado. Pues, para finalizar un poco, porque sabemos que Hugo tiene la agenda, vamos, totalmente copada, hasta arriba, vamos a hablar un poco de la cuaresma de este año. ¿Cómo va esta cuaresma del 2023? Pues, bueno, con esta cuaresma, con mucha expectativa, con mucho trabajo, preparando ya la Semana Santa, el Trío Pascual, teniendo las actividades como son actos penitenciales, las confesiones, para que los fieles tengan diferentes momentos donde y cómo confesarse, en las tres parroquias. seguimos con la formación, tuvimos una charla formativa sobre la penitencia y la confesión, que tuvo un lleno total en la parroquia del Gran Poder. Vino el párroco de la Antilla, el Padre Rubén, fue quien predicó esa charla, y, pues, fue muy fructífero porque vino muchísima gente, se llenó completamente la parroquia. Y, igualmente, ya programando los que son los días fuertes del Trío Pascual. Primero, es el Lunes Santo, antes del Trío Pascual, es el Lunes Santo, en el cual este año saldrá por primera vez la Virgen de la Esperanza junto con el Señor de la Humildad, aquí en la parroquia Nuestra Señora del Mar, y quien ya va a estrenar manto precisamente en esa procesión. Y luego, tendremos las demás procesiones de las demás parroquias, de la parroquia de los Dolores y de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Pero luego vienen los oficios que son de jueves, viernes y sábado santo, jueves de la Misa de la Cena del Señor, Lobatorio de los Pies, Institución de la Eucaristía y Mandamiento del Amor, y que tendremos también unos monumentos que serán también una especie de obra de arte que vamos a, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para poder recrear y llevar a los fieles a ese momento de Jesús, pero de una manera significativa, que el monumento sea una obra de arte que pueda transportar a las personas a ese momento de la Cena del Señor y cuando el Señor queda preso. Igualmente, el viernes, la pasión del Señor, pasión y muerte del Señor, y entonces, ahí podemos nosotros vivir ese momento de la muerte del Señor y ya prepararnos para la gloriosa resurrección, que sería, entonces, el sábado en la Vigilia Pascual. Esa vigilia que la celebraremos en las tres parroquias, en los diferentes horarios para que los fieles puedan asistir a la hora que mejor les convenga, Parroquia de Dolores, Parroquia de la Señora del Mar, Parroquia de Jesús del Gran Poder, y también, ya entrada a las once de la noche, será la Vigilia Pascual con el Camino Catecomenal aquí en la Parroquia del Mar también. O sea, tendríamos cuatro vigilias en el pueblo. Y, bueno, el domingo ya la Misa Gloriosa de Resurrección, ¿no? Que sería solamente la Eucaristía. Pues, como ven, una agenda bastante amplia. Sí. Pues, para ir finalizando, porque sabemos que tiene bastante actividad, un mensaje, ¿qué mensaje lanzaría Héctor Hugo al pueblo de Isla Cristina? Bueno, un mensaje que puedo dirigirle a todo el pueblo de Isla Cristina es recordar que somos iglesia, somos fieles, somos discípulos de Cristo, somos cristianos, en una iglesia que es una católica apostólica, una iglesia que es el legado de Cristo y que en ese legado que nos da Cristo a través del Evangelio estamos llamados a ser hermanos. Entonces, que esta Semana Mayor, Semana Santa que vamos a vivir en medio de las procesiones con las hermandades, en medio de los santos litúrgicos y de todos los acontecimientos que vamos a presenciar como fieles, estemos orando por la unidad, la unidad de nuestra iglesia y de Isla Cristina, pero la unidad de toda la iglesia universal, teniendo en cuenta este acontecimiento que ha vivido Alemania ahora, precisamente orar por la unidad de la iglesia, que somos uno, somos cristianos, somos una sola iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo y a la vez Cristo es el que dirige la iglesia. Entonces, es eso, es un llamado a la unidad, a la oración, al recogimiento espiritual y tener en cuenta que estamos viviendo en la sociedad y en el mundo actual momentos muy difíciles de guerras, de situaciones, también dentro de la iglesia, como comento lo de Alemania, pero que en nosotros está cambiar esa realidad, está cambiar esa realidad precisamente uniéndonos, siendo hermanos, misericordiosos los unos con los otros, así como Cristo lo es con cada uno de nosotros también. Pues, dicho queda, recordar que está más cerca que tengamos por fin la talla y la imagen del Cristo resucitado que se bendecirá en breve, en dos o tres meses, se hará una pequeña procesión y si Dios quiere procesionará por las calles la Semana Santa del 2024. Pues, nuestros mejores deseos, Héctor, feliz cuaresma, por supuesto, que tenga una Semana Santa plena y muchas gracias por haber atendido a nuestro medio. Gracias a ti. Un fuerte abrazo.